Música Gobierno abierto lo que trae es un enriquecimiento democrático devolviendo una parte del poder a la ciudadanía para que ellos generen valor público a la par que el gobierno. Por lo tanto, establecen una relación de corresponsabilidad. Música Empezar por la transparencia, empezar por abrir, abrir datos, abrir información, abrir servicios, que se conozca todo. De esa manera generamos más confianza en la ciudadanía y vamos rompiendo esa barrera de legitimidad que tenemos ahora. A medida que avanzamos en transparencia, el segundo paso sería el de la participación, que precisa de cierta base de confianza. En cuanto a hacer el paso, la colaboración, conseguir que los ciudadanos generen valor público. Música Vimos en una sociedad que ha practicado muy poco la colaboración. Hay muy poca sociedad civil de la de verdad que genera valor público sin esperar a que venga la administración. Por lo tanto, la solución es avanzar conjuntamente. Tenemos que conseguir que la administración asiente, vaya incluso un paso por frente de la ciudadanía, asentando conductas abiertas, para que la ciudadanía confíe y empiece a colaborar. No es un camino fácil, es un camino emocionante y se puede hacer. Música 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 Música